Nuevo León tiene un rumbo definido orientado a tres ejes fundamentales. En los primeros 100 días se ha logrado la construcción de 33 escuelas y la ampliación de 79 planteles. Se incorporaron 11.000 familias a los servicios de agua y drenaje. Se terminaron y equiparon 22 centros de salud. Un entorno de calidad y la participación ciudadana es nuestro objetivo. Acciones en marcha. Gobierno de Nuevo León.